Hola a todos, espero que estén muy bien. Como lo vieron en el título del video, hoy vamos a hablar del anillo de Pixiu. Ya hemos hablado en este canal sobre la pulsera de Pixiu, el collar de Pixiu. Espero que en este momento les guste este video. Vamos a hacerlo para que explicarles un poquito más sobre este activador de la riqueza. Y espero que les guste. El anillo de Pixiu, como ustedes lo pueden ver aquí, es, en este caso, aquí nosotros lo tenemos, el material con el que trabajamos o el material con el que está hecho este anillo, es de cobre con un baño de plata. Y como ustedes ven aquí, aquí tiene a Pixiu, que es la figura mitológica, que es la misma figura mitológica que tiene la pulsera y el collar. Aquí tiene unos grabados que viene a ser el mantra, el mantra dirigido al dios Ganesha, a través del cual se atrae riqueza. En el interior, también tiene, como ustedes ven, unas letras chinas. Esas letras chinas forman parte de seis hechizos que también ayudan a atraer riqueza. Y además de eso, es ajustable, como ustedes pueden ver aquí, es ajustable a cualquier medida para un dedo grueso o delgado. Es unisex, es decir, que se puede usar para hombre o para mujer. En este caso, este activador de la riqueza, lo importante es que ustedes tienen que saber que la figura de Pixiu, como lo dije en el video de la pulsera de Feng Shui, o de Pixiu. Pixiu es una figura mitológica que también se conoce como Pillao. Esta figura mitológica, se tienen varios mitos o varias leyendas en relación con él. Y uno de los más importantes es que el rey Jade, en el cielo, fue Pixiu, esta figura que es una mezcla entre un dragón y un perro, y defecó en el territorio del cielo. Por esa razón, el rey Jade lo castiga y le tapa la parte de atrás, de manera que él solamente se alimenta de joyas, oro y plata, pero no puede expulsarlo. Por esa razón, se considera que además de atraer riqueza y dinero, esta figura mitológica protege para que no pierdas el dinero y esa riqueza. O sea, protege tu suerte sobre el dinero. No solamente atrae, sino que evita que pierdas el dinero, o que tengas mala suerte en la parte económica. Esa es la historia de Pixiu. En este caso, el anillo de Pixiu se utiliza en el dedo medio de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque para el Feng Shui, la mano izquierda, todo entra por la mano izquierda y todo sale por la derecha. Por esa razón, todos los amuletos de la cultura oriental se utilizan en la mano izquierda, porque a través de ellos vas a atraer el dinero. En este caso, tenemos, este es el dedo medio. Y de esta manera, deberíamos, así, ponemos el anillo. A mí me queda un poquito grande. De todas maneras, siempre traten de que la cara del dije dé hacia, hacia afuera. No sé si se ve bien, pero a veces la cámara no enfoca bien. Entonces, de esa manera deben usar el anillo. Este anillo no necesita ser curado, no necesita tener ningún tipo de oraciones, de besos, curaciones, como he escuchado, que me dicen muchos clientes y muchos suscriptores. Eso es falso, es totalmente falso. Lo único que ustedes tienen que hacer cuando reciban su anillo es pasarlo por agua limpia para eliminar o limpiar cualquier energía negativa que haya podido adquirir de las personas por las cuales pasó, las manos por las cuales pasó antes de llegar a ustedes. Luego de eso, ustedes se lo van a poner en el dedo medio de la mano izquierda con la cara del dije viendo hacia afuera. Ahora, ustedes deben acariciar su pixio como si fuera una mascota, siempre sin tocarle los ojos y la boca. De esa manera, él va a saber que son sus amos y los va a ayudar a traer esa riqueza que ustedes necesitan en su vida. Asimismo, este anillo se puede cargar o activar. De qué manera se puede cargar de nuevas energías o ayudarlo a que sea más beneficioso en todo caso porque no es necesario activarlo. En este sentido, lo que pueden hacer es, lo pueden colocar en un cuenco de color plata o de plata si es preferible, si tienen de plata mejor o si no, o de metal. Y alrededor van a poner monedas y joyas. Lo que ustedes tengan, una cadenita de oro, de plata o si no tienen, entonces bisutería con esos tonos, esos colores. La van a dejar toda la noche para que él se cargue y él sepa pues y lo vayan ustedes como orientándose a lo que ustedes necesiten y lo que ustedes quieren. Que es atraer ese dinero y esa riqueza. Entonces, se considera que este anillo es bastante poderoso por cuanto ayuda a su portador a atraer toda esa riqueza que necesita en su vida. Y por esa razón, pues, es tan valioso y tan solicitado. Nosotros en Vero Bisutería y Variedades lo tenemos disponible. Hacemos envíos para todo Ecuador porque nos encontramos en Quito, en el norte de Quito. Pero hacemos envíos para todo Ecuador y también enviamos a Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Entonces, lo entregamos en estas cajitas de regalo, de esta manera y pues así pueden cuidarlo. Es importante que no lo usen para ir al baño, no se bañen con él y pues no mantengan relaciones cuando tienen puesto el anillo. Eso es importante y para limpiarlo siempre manténganlo limpio. Bueno, solamente utilicen un pañito seco, preferiblemente de microfibra para quitarle el polvo. Nunca utilicen ninguna sustancia, detergente, algo abrasivo porque pues puede perder su brillo. En este caso, en esta presentación lo tienen de cobre con un baño de plata. También hay estos anillos en plata de ley 9.25 o 9.90 que es el tipo de plata más fina que existe, pero los costos son más elevados. Si ustedes tienen la posibilidad de adquirirlos, yo se les sugiero que los adquieran porque realmente es una pieza que debería durar mucho tiempo. De manera que ustedes les otorgue toda la riqueza que se merece. Entonces, en caso de que se parta su pixio, bien sea el anillo o también en este caso la pulsera o el collar, ustedes no deben botarlo a la basura porque eso va a traer mala suerte. Lo ideal es que ustedes lo envuelvan en un paño rojo y lo entierren en la tierra, en cualquier parte, en un parque, en cualquier lugar o si tienen un patio allí. Pero nunca lo boten a la basura. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita y bueno, nos veremos para un próximo video. Que tengan una excelente y próspera semana. Bye. Bye.